Bienvenidos a Hecho en Transcina, me llamo María Isabel, os presento un nuevo tutorial. Hola, me llamo María Isabel y os voy a enseñar hoy a hacer tapestry crochet, que yo lo he usado en este caso para envolver unos cilindros de papel. Estos cilindros de papel los voy a usar para meter los calcetines o las medias, ¿veis? Se meten fácilmente y las medias también. Para hacerlo hay que usar dos colores, dos colores lo más fácil, se envuelve el cilindro con puntos de cadeneta y se mide cuántas cadenetas tiene. A partir de ese número podemos hacer el dibujo, tiene que ser un número divisible, en este caso son 36 puntos y a partir de 36, por ejemplo aquí, lo he dividido entre 6, los 36 puntos lo he dividido entre 6 y me sale 6 de un color, 6 de otro, 6 de un color, 6 de otro y cada cuadrito equivale a un punto bajo. Aquí lo he dividido en cuatro partes, por ejemplo, aquí también en cuatro, aquí lo he dividido en tres partes según el número. El número 36 es que da muchos juegos porque se puede dividir entre seis, entre cuatro, entre dos, entre nueve y podéis hacer vuestros propios esquemas, si queréis estos mismos en la descripción los podéis encontrar. Ahora voy a enseñar de manera práctica cómo se hace. Se me olvidaba decir que no tiene principio ni final, sino que se va trabajando en espiral y que luego el resultado del dibujo está un poquito inclinado, que es propio del tapestry crochet, que no es ningún error. Al final le podéis hacer lo que queráis, en este caso yo le he hecho punto de cangrejo. Ya he hecho 36 puntos de cadeneta, ahora la voy a unir con un punto deslizado y ahora voy a hacer 6 puntos bajos de un color y 6 puntos bajos de otro. Empiezo haciendo una cadeneta y 6 puntos bajos, 1, 2, el otro lo voy envolviendo para que no se escape, 3, 4, son 6 pero 5, 5, en el número 6 hay que cambiar el color. Empiezo haciendo lo normal pero ahora cambio 6 puntos bajos de color. Y hago el sexto, la primera parte de rosa claro y la segunda parte de rosa oscuro. Y ahora hago otros 6 puntos del otro color. Y ya esta hebra la voy envolviendo también, que no se ve. 1, tira un poco para que se haga bien, 1, y la otra la voy poniendo debajo. 2, 3, ¿veis? Este hilo va debajo, se va cogiendo debajo. El principio es un poquillo más difícil, como siempre, y voy a explicar ya. Este va saliendo ya el dibujo de dos colores, ya se va viendo más. Hay que tener cuidado que la hebra que utilicemos esté siempre arriba. En este caso estoy utilizando la rosa clara, tiene que estar encima. Un poco lío. Encima, siempre encima, siempre encima. La otra que está escondida, la voy envolviendo pero está debajo. Hecho 3, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora el 6. Hago la primera parte de rosa claro. Y ahora esta que estaba debajo la pongo encima. Y hago el sexto. Y ya la otra la cojo por debajo. La cojo por debajo. Hago ahora 6. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora 6 de rosa oscuro. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora el sexto cambio de color. La primera parte, cojo la primera parte, cojo la hebra de rosa oscuro, la pongo debajo, pongo la otra encima y termino con rosa claro. Y esta la envuelvo con la mano, así. Esta la cojo por encima y la otra por debajo. Y hago la siguiente 6 de rosa claro. 1, pero esta hebra va cogida debajo, veis que no se nota nada. Va cogida debajo. Se puede hacer de varios colores, pero para empezar es más fácil hacerlo con solo dos colores. 4, 5 y ahora la sexta cambio. La primera parte de rosa. Y ahora cojo la rosa oscura por encima y la otra la cojo por debajo. Y termino haciéndola de rosa oscura. Bueno, pues yo creo que ya lo podéis hacer también.